... Señoras y señores, los tres temas que bailarán las dos parejas que están en esta instancia final. Primero. De la novena edición del Mundial de Tango de Salones, y la que integran Natasa Adlero Arboleda y el Julián Benavides En. Aquí están, señoras y señores. Aquí son los campeones mundiales de Tango de Salón de la versión 2011, acompañados por los subcampeones. El problema colombiano se agita en ese año mayor de una parte de la ciudad de Buenos Aires. Para los bailarines, como así también para ustedes.